en este caso a Guillermo Cane, diputado del FIT, porque hizo una presentación, de hecho la semana pasada estuvimos nosotros en el IPS, porque había una movilización de docentes que están esperando las demoras que hay en los trámites para poder jubilarse. Son docentes que ya están jubilados, pero no están cobrando. Y precisamente el diputado Cane hizo una presentación, un pedido de informe al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido al aire, Vero Sarasola es mi nombre. Buenas, ¿cómo estás, Verónica? Gracias. Gracias por reflejar esta iniciativa. Justamente como comentabas, se está dando una situación muy preocupante, ha habido varias protestas, porque casi es una extensión de hecho de la edad jubilatoria de los trabajadores, que ya han dejado de trabajar, están esperando la jubilación, pero no están cobrando. Entonces, bueno, no hay ninguna de las respuestas que han dado los funcionarios que tengan sentido y que puedan expulsar esto. Así que, bueno, presentamos esta semana en la legislatura este pedido de informe, tratando de llamar la atención sobre esta situación y, bueno, de reclamar que se normalice el trámite jubilatorio. Nosotros la semana pasada, ¿sabés qué estuvimos cubriendo? Porque, de hecho, había trabajadores y trabajadoras jubiladas cortando la calle. Había una importante cantidad de docentes, precisamente por esto, ¿no? Por lo que demora el trámite jubilatorio y, sobre todo, mucha gente que no es de la ciudad de La Plata, que viene desde el interior a realizar los trámites y con todo el gasto que eso implica. Sí, sí. ¿Y cuál es la respuesta del IPS? ¿Por qué se demora tanto? No, por eso. Siempre se da alguna versión de dificultades administrativas o de personal cuando no tendría que haber ninguna dificultad ni ninguna demora en pagar los aportes a quienes han recibido los descuentos sistemáticamente en toda su vida laboral. O sea que no ha habido nunca una demora para hacer los descuentos y poder cobrarlo, pero a la hora de recibir la jubilación sí se está demorando en pagar, cosa que es inaceptable. Y, lógicamente, que también es judicializable, pero sabemos que los tiempos de la justicia no son los de pagar un alquiler o ir a hacer las compras en el supermercado, ¿no? Entonces... Sí, o comprar remedios, porque además estamos hablando de jubilar. O comprar remedios, lógicamente. Pero digo, todos tenemos urgencias y no se puede jugar con el ingreso de los trabajadores. Así que, bueno, en esto consiste este pedido de informe y, bueno, también estamos reproduciendo una ley ya presentada en su momento con muchos sectores de sindicalismo combativo de docentes, estatales, médicos de la provincia, que tiene que ver con que... ¿Cuál es el tema de fondo? IPS se usa como caja del Estado provincial, cada vez más. Ahí en los sucesivos presupuestos se colocan, digamos, los recursos que ingresan a IPS y las erogaciones en jubilaciones, como si fueran parte de la caja general de la provincia, el tesoro de la provincia, cuando IPS tiene que ser una caja autárquica. Incluso así lo dice su reglamento. Entonces, lo que está pasando es que se usa IPS para todo y después nos van a empezar con las cuentas de que hay dificultades para pagar estas jubilaciones. Sabemos que las jubilaciones de IPS tienen una movilidad que está por encima de las del ANSES y que el FMI y muchos de los partidos políticos que han votado en el Congreso Nacional, justamente los planes de ajuste y también su traslado a la legislatura bonaerense, vienen poniendo el ojo en avanzar contra lo que llaman regímenes especiales. Claro. Pero que son jubilaciones que, bueno, como en el caso de los docentes y los estatales, están financiadas por los aportes de esos trabajadores, aportes especiales, por encima del ANSES que hacen durante toda su carrera laboral. Así que, bueno, junto a este pedido de informe sobre esta situación urgente, digamos, de la demora en las jubilaciones, volvemos a presentar la idea de un directorio electo por trabajadores y jubilados y que se refuerce una reconstrucción de IPS reponiendo todos los, por ejemplo, bonos de la provincia que han sido colocados. Porque se traslada deuda, como se hace también en Nación con el ANSES. Los organismos del Estado que después no cuentan con los fondos que necesitan para pagar las jubilaciones en tiempo y forma. O sea que esa deuda intraestatal, que muchas veces desde el kirchnerismo en particular se ha dicho que no es deuda, que no tiene, digamos, consecuencias negativas, tiene el problema que a la hora de pagar jubilaciones después la plata no está porque han llenado estos institutos, como es el IPS, de bonos de deuda emitida por el Estado. Claro. Y ahora te cambio de tema, Guillermo, ya que te tengo en línea. ¿Cuál es tu mirada con respecto a cómo se están desarrollando las internas en los distintos, bueno, bueno, en las dos principales coaliciones, tanto la oposición como el oficialismo? ¿Cuál es tu mirada a eso y cómo se están posicionando ustedes desde el FIT? Bueno, es muy llamativo que los últimos dos o tres, los últimos tres presidentes de la República todos desisten de presentarse a esta elección, ¿no? Ni Alberto Fernández, ni Macri, ni Cristina Kirchner van a ser candidatos. Y esto tiene que ver con un nivel de bronca y malestar con los que vienen gobernando el país que es muy fuerte. Entonces, en esa situación, por los resultados que han tenido sus gobiernos, ¿no? En todos los casos, ajuste, endeudamiento, empobrecimiento, crisis social, crecimiento, incluso la criminalidad ligada a las zonas liberadas y la convivencia del Estado, bueno, obviamente la inflación, la devaluación de las monedas. Entonces, esta situación está generando un caldo de crisis política y social que es tan grande que no sabemos cómo va a terminar explotando esta situación económica que estamos viviendo todos los argentinos, pero que en lo concreto está dando lugar a un montón de bronca. La izquierda ha sido un canal de esto, también hay sectores de la derecha que evidentemente, con una gran manija de algunos grupos mediáticos, están tratando de presentarse como si fueran... Justo te iba a decir eso, vos no creés que también parte del fracaso de las dos principales coaliciones, ¿no? Tanto de Juntos por el Cambio como de Frente de Dos, hacen que determinados grupos hegemónicos de comunicación posicionen candidatos como Javier Milei. Absolutamente, creo que a Milei le han dado una gran manija y se lo presenta como si fuera disruptivo, como si fuera antisistema, para decirlo de alguna manera, aunque él habla de casta política, no existe más cuidadoso en esto, porque de verdad todo su programa y lo ha podido presentar es a favor de los intereses más concentrados, incluso de profundizar el ajuste en el Estado que se está llevando adelante. O sea, él directamente habla de privatización, de salud... Sí, sí, de eliminar ministerios, de eliminación de derechos. Claro, entonces es un ataque a las condiciones de vida de las masas, pero bueno, hay tanta bronca que de alguna manera dice, bueno, probemos otra cosa. La izquierda está en contra, en serio, los representantes de este sistema y somos parte de la lucha de los trabajadores todos los días, por eso desde el Partido Obrero venimos promoviendo, y ahora se sumó el MST, hicimos un acuerdo en este sentido, hacer un congreso abierto del frente de izquierda, que se voten ahí los candidatos, las propuestas, cómo encarar la campaña. El 17 de junio vamos a poner carpas, sillas, castegos, un montón de comisiones, vamos a venir con delegados de todo el país en la plaza Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, y se va a hacer un plenario abierto de la izquierda y los luchadores. Nosotros estamos promoviendo ahí la candidatura de Gabriel Solano a presidente y Vilma Rispol a vicepresidente, queremos igual discutirla con las otras propuestas que pudiera haber, y nos parece que el frente de izquierda tiene que salir recargado a enfrentar esta situación, porque la rebeldía enfrentar el sistema, bueno, es lo que plantea de fondo la izquierda, y propuestas como la de Javier Miller suenan disruptivas, pero ahora son más defensores que nadie, de los que ya tienen poder político y económico, y van a hacer, si se llegaran a aplicar, un mazazo en contra de los trabajadores. Es decir, bueno, los trabajadores tenemos que plantarnos en esta crisis nacional en defensa de nuestro salario, de las jubilaciones, de la educación y la salud pública, del acceso a los alimentos, de generar empleo, y bueno, eso lo vamos a poder hacer desde una plataforma como la que tiene el frente de izquierda. Bueno, te vamos a contactar entonces después del 17, va a ver cuáles son las conclusiones de ese plenario abierto que van a realizar y cómo va a ser el 24, se presentan los frentes electorales y el 26 los candidatos, así que seguramente después del 17 de junio volveremos a estar en contacto contigo. Te agradezco muchísimo el contacto, Guillermo. Gracias a ustedes.